Bueno, pese al mal tiempo, hoy la selección de Paysandú está entrenando en el polideportivo de la Plaza Deporte. Estuvo complicado el tema clima hoy, en la capital sanducera, mucha lluvia, pero bueno, la selección no descansa, se sigue preparando para lo que va a ser el debut de la Copa Nacional de Selecciones Sofi, el día 27 de enero, en el estadio Noto Dixson, de salto ante la selección locataria. Paysandú, a pleno, Hieróica Deportiva aquí, presente en el polideportivo de la Plaza Deporte. Se hace el trabajo con pelota a la forcada, que venía de un desgarro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!